¿Ya iniciamos? Ya, 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 a lo que venimos. Amigos, en esta sección de... Que ustedes eligieron el nombre, por cierto. Los videos anteriores que dimos inicio con esta sección, que ustedes nombraron hasta el tronco con cechurro chau. Algo que salió de cura, que salió de una plática y a ustedes pues les gustó. Pues que andemos aquí platicando pendejadas, ¿no? Con ustedes. Y a nosotros también nos llamó la atención esta sección, porque es así como podamos darle a conocer un poquito más allá de lo que hay detrás de... De los videos. De los videos, lo que hay detrás de nosotros. Y pues en esta ocasión vamos a tocar un tema, pues siento yo que muy interesante. No delicado. No, no es delicado. Interesante y pues algo que no nos hubiera gustado que pasara, pero pues tenía que pasar algún día, ¿no? Y pues en esta ocasión, pls, vamos a hablar de Ramonchi y su despedida, pls. Vámonos. ¿Qué onda, mis amigos? ¿Qué onda, mis amigos? ¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro y... ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show. Pues bueno, mis amigos, pues... Por eso no... Por eso no voy a sacar la cámara, por eso no te apretamos la cámara, la verga. Ay, qué bonder, Dios, verga. ¿Qué onda, mis amigos? Pues sí, voy a la caguela, a ver. Bueno, pues aquí, en el video de hoy, como les gustó mucho la sección que se formó en una plática con el Cristian que se llamó El pitoteando Cevichurro Show, pero a la gente le gustó más hasta el troco Cevichurro Show. Y pues creo que el día de hoy vamos a aclarar unos temas, unos temas sobre mí, sobre mi llegada y pues sobre que si me voy a ir o no me voy a ir, pues no me voy a ir, vamos a seguir trabajando y como... ¿Qué te ríes, güey? A ver, el prestado no pa' acá. Ay, no, güey. No se lo mató yo, no me voy a ir. Bienvenidos, güey. Acá está volcado, güey. Ah, es cierto. Y bueno, amigos, ya después de reírnos un ratillo aquí con el compa Ramonchi, personaje que pues ustedes ya conocen, se ha ganado el cariño de mucha gente, se ha ganado el cariño de toda la gente de Cevichurro Show. Entonces, pues ahorita vamos a tocar unos temitas que siento yo que les pueden interesar, les pueden llamar la atención a ustedes en cuanto a lo que le vamos a decir, en cuanto a la llegada, en cuanto a cómo hemos trabajado, en cuanto a qué va a pasar con el compa Ramonchi. Vean, 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 vean nomás. Es que no, no... No se puede hacer nada bueno, no se puede hacer nada bueno. ¿Qué chingos están haciendo? Está haciendo ejercicio. Es que como el compa Beto Sierras pone reto, nosotros también le estamos poniendo un reto aquí al compa Chiquilín, lo vamos a poner bien mamey. No, ven y grábalo un brazo y ven y grábalo un brazo. Agarga, ahí va a bajarlo. Ay, yo lo voy a bajarlo. Dale delgarito y luego ven el brazo. Bágalo, güey. Chiquilín. Bueno, amigos, y ya para continuar este buen video, el Ramón está haciendo unas buenas lagartijas que no puede. Una, dos, tres. Si hace diez, si hace veinte se queda. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, veinte, ya, ya, tres, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, catorce, miren las orejas, güey, miren las orejas. trece, catorce, quince, dieciséis, quítatelo. ¡Quítase a la verga! Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, quiero verte la cara, este es que tengo un rato. trece, veinticinco, 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 ¿te mareaste? ¿Qué? Bueno, terminamos la sesión de... así como está y no haces veinte, así como está. Uno, dos, tres, ay, no, cuatro, cinco, seis, siete, pero no es todo colorado como ustedes. Once, no, para el tomate, para el tomate dice que no es poder colorado. ¿Cuánto tiempo no tengo quince, diecisiete? Diecisiete, diecinueve, veinte, cuatro, vete, es que tengo mal en las rodillas. Dale, dale, dale. Mira, así también. ¡Una! Pero no se pone rojo, él, no se pone rojo, no se pone púrpura. Y bueno, amigos, después de esta buena soleada que nos pegamos. Bueno, me pegué más que nada, porque sí, la verdad, sí, sí me cansé. Ya vamos a tocar unos temas, pues, que muchos de ustedes han estado preguntando, please. ¿Qué? Es la vela. ¡Oh! Muchos de ustedes pues se han estado preguntando, muchos de ustedes leemos los comentarios que ponen. ¿Quién se ha estado preguntando? Ahí, ahí lo escriben, aquí lo escriben. Todos traen su vida. Aquí lo escriben. No crean que el mundo quiera alrededor de ese churro, chau, papá. Pero aquí lo escriben. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí abajo. Mira, asómate por acá abajo en los comentarios. Abajo, wey. Sí, ahí está. Estoy diciendo, wey. No, please, en anteriores videos, pues, no sé si se han dado cuenta que, pues, hemos... No, please, la verdad, no hay seriedad aquí, es que es el pedo, pues, no tenemos seriedad nosotros. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Sí, 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 por eso es este video, please. Y, pues, esta adicción de hasta el tronco con cebichurro, chau, pues, se trata de, pues, estar platicando cosas personales de uno. Ya le tocó platicar algo al Christian sobre donde vivía anteriormente. En esta ocasión, pues, vamos a platicar algo al Ramón, que como les digo, ustedes en anteriores videos, videos, perdón, pues, ponen. ¿Por qué no salió el Ramón, chif? Ya salió el Ramón, chif. ¿Y qué más ponen, güey? Ponen. De hecho, mucha gente hasta nos tira a nosotros, nos escribe allí y nos tira que hay de que... ¿Qué mamones? En realidad, plebes, hay cosas que ustedes no saben lo que hay detrás de todos nosotros, pues, lo que hay detrás de nosotros, lo que hay detrás del Ramón, chif. Ajá. Entonces, pues, pues, este video más que nada para eso empezando. Vamos a empezar por lo primero para poner en contexto a la gente, güey. Lo primero, lo primero, plebe, vamos a empezar. ¿Cómo llegó el Ramón, chif aquí con nosotros? Y, pues, para eso, pues, el Ramón va a platicar un poquito, pues, de cómo llegó, plebes, aquí a Cebichurro Choy, para eso, pues, acá tenemos al buen Ramón, que, pues, va a dar un ligero discurso. Buenas tardes, señor Ramón, chif. ¿Anda soleado todavía? Bueno. Vete pa' acá, güey. A ver, déjame que me te pongo aquí la toma, Ramón, ahí está. Lo que puedas seguir platicando. Ahí está, ahí está. Dale con todo, Ramón. Tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Pues, bueno, mi gracita, pues, como ya le he comentado en otros videos, yo, la llegada a Cebichurros, pues, se dio porque, pues, yo conocí al Josie, hace mucho tiempo que lo conocí, más primo que Cristian, que está aquí a un lado, de un amigo Cristian. yo conocí al Cristian, porque, oh, perdón, conocí al Josie. Me lo cuida un poco, voy a tomar agua, vamos a ver. Venga, chau. ¿No te está, güey? Compra. Por medio del Josie, yo conocí al Cristian, y por medio de Yaren, yo conocí al Josie, porque Yaren y Marta, pues, son amigas. Igual, de ahí, pues, conocí al Cristian, en algunos videos, me lo topaba de vez en cuando. Pero, la idea surgió de que yo entrara aquí, ¿por qué? Porque, pues, igual Josie, yo cuando platicaba con él, y todas esas cosas, pues, yo miraba sus videos, y le decía que me gustaba mucho, este, ese rollo, pues, este ambiente de hacer videos, todo el rollo. Y, pues, yo trabajaba en un restaurante de mariscos, también así, ya lo saben ustedes, yo era mesero. Y un día, iba llegando a la casa yo, del trabajo, ya me estaba cambiando todo el rollo, me habló el Josie, y me dijo que, que si, que si le podía ayudar en un video de Facebook, para otro día, pues, dije que Simón, que estaba bien, pues, ese día descansaba yo, eran lunas el día que me habló. ¿Qué video fue ese, güey? ¿Fue el de los santas? El de Santa, el de Santa Cruz, en el semáforo. Pero perro ese día. Es de Chila. Entonces, ese video lo hicimos, todo el rollo, y como que, pum, me nació una chispita así, llama Chila, de que sentí algo bien padre. Te gustó, te gustó el rollo. Me gustó, güey. No me dio vergüenza, nada, güey, hice lo que tenía que hacer. Ay, se nota, no te nota vergüenza nada, la güey. Y yo, pues, ahí está. Este, pues, surgió y prendió la llamita dentro de mí, y de ahí para adelante, se fue dando, tras video, un video para, creo que también en YouTube, con ustedes salí en uno, ahí lo van a ver. Y pues, de ahí para adelante, se dio una plática con Josie, donde se hizo un tipo de junta, ¿verdad? Contigo y todo el rollo, se platicó. Entonces, yo, para ese entonces, perdón, ustedes estaban veniendo las gorritas de Épico, pues ya muchos ya, los que están viendo el video, hice la repuesta, qué chingón, pues empecé a entrar con ellos, a repartir las gorras de Épico, de ahí para adelante, salió en un video, el de, que se duro a pierde, en el primer video, donde ahí la raza empezó a comentar, y que todo el rollo, que le empezó a gustar lo mío, pues, este, la gente empezó a querer, me empezó a cobijar, y pues, se sintió bien chilo, güey, la verdad, de ahí para adelante, se fue dando, tras video, tras video, tras video, hasta que la raza, totalmente me aceptó, y la neta, qué chingón, y muchas gracias, se lo agradezco, ya que estamos ahorita, en este video, y, no, no, dale, tú dale, no, un señorón, dale, güey, tú sigue hablando, es bien bonito, güey, no, no voy a poder grabar a ti, güey, estoy creando emoción, mira, no, así no voy a poder ir, ¿te entiendes? Pero ya, no, la hace muy larga, güey, Ramón, mire, el, el, no, yo no la, yo la, yo la del video, güey, 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 en resumen, el resumen de todo esto, pues el Ramón, bueno, nos conoció, y todo este rollo, entonces el Ramón dijo, bueno, yo quiero, quiero grabar videos, me gustaría, si le gustará a la gente, güey, estamos como que puro hablando, hay que besarnos, hay que hacer algo, güey, oye, oye, el, güey, oye, ¿cómo te besas con un hombre? ¿y qué contenido? No, bueno, sí, pero no, bueno, no sé, ya ni me acuerdo, no, no lo volvería a hacer, ¿muchas bien fuerte, güey? Mucho fuerte, güey, pues el Ramón, la llegada de eso, fue así, y pues, este, él dijo que, pues él quería grabar videos, y todo este rollo, entonces, de hecho le sacaron un correo, de la llegada del Ramón, güey, ¿cómo es? Dice, soy el Ramón, por ahí va el pedo, güey, y bueno, pues así, así fue esto, cómo llegó el Ramón, para la gente que no sabía, cómo fue que llegó a Kécero y Churros, pues llegó de esa manera, tenemos que estar con todo el video, güey, nos vemos en el siguiente video, esa fue toda la historia, la verga, no, no, y pues plebes, desde que, pues el Ramón comenzó a ir, como le dijimos, él comenzó pues grabándonos a nosotros, comenzó así, porque pues no, no decidimos comenzar a meterlo de uno a los videos, ¿por qué? Por cuestiones de que, pues él no sabía, no sabía bien, cómo, cómo interactuar bien en la cámara, pues entonces, pues él dijo, eh güey, es que yo no me animo, yo no esto, pero me gustaría hacer videos, entonces, pues le dimos la oportunidad, porque pues así como él llegó, también han llegado muchos, por ejemplo, cuando llegaron los Juanes, ha llegado, ha llegado pues incluso más gente, pero, pero por X o por Y de razones, pues no, no se ha podido, ¿por qué? Porque pues muchas veces no, no terminamos de conocer bien a las personas, y pues cuando dice uno, inga tu madre, hay algo que, que no más no, pues que hay algo que no cuadra, lo que pasa es que también hemos tenido como que malas experiencias, malas experiencias en ciertas personas, que nosotros hemos ayudado, a lo mejor no las hemos ayudado, así como que una ayuda muy, que ayudadón, pero tenemos la iniciativa, pues de, de querer los ayudar, de hacer algo por esas personas, y nos pagan con, con, ¿cómo, cómo dicen? Nos pagan mal, nos pagan mal, pues así, así nomás, nos llevamos una, una, una mala, mala respuesta de esas personas, y pues, también es por eso que muchas veces la pensamos, no digo que todos son así, porque si nos hemos llevado sorpresas, con algunas personas, que son otro pedo, en este caso, pues tiene el caso de Kirchón para Ramonchi, que pues, este güey, yo me acuerdo que cuando recién platicamos, güey, allá, este güey, nos dejó bien calcado, que él quería, él quería hacer videos también, pues que le gustaba este rollo, de hacer videos, que ya tener su canal, que ya crecer, querer que la gente lo conociera, y pues nosotros dijimos, Simón, está bien, pero vamos poco a poco, dijimos nosotros, y nada güey, que, que fue más rápido, de lo que nosotros pensábamos, de que este güey saliera a las cámaras, y que la gente lo aceptara, pues la neta, en el primer video que salió, fue en el de, bueno, en realidad ya había salido en otro video, como dice él, pero pues fue así como flachazos, y la fregada, entonces dijimos, está cool este güey, o sea, porque aparte de, pues la motivación también es, es querer, querer, querer uno, este, salir adelante, pues, en este caso, pues el Ramón, pues le echó un chingo de ganas, el Ramón cuando comenzó con nosotros, como le digo, no era una persona pobre, porque no lo eras, güey, pero pues también no eras una persona rica, pues, o sea, era, era, era una persona trabajadora como, como también nosotros, pues, pero de este, pues cuando llega aquí Ramón, pues se le miran las ganas, se le miran el entusiasmo, y dijimos, ¿sabes qué? Pues Simón, hay que darle la oportunidad, comenzó, como le dijimos, pues grabando, grabándonos, después salía en videos, y pues en el video, el que se llama Pierde, fue cuando ya la gente dijo, este moro está ahí en cura, le dije que íbamos a poner unas escenas, pues, de cuando, pues el Ramón salió en ese video, que lo pintamos todos, y ni cuenta se dio, de hecho llegó a su casa, y supo porque le dijo, te dijo tu esposa, te dijo la Marta, le dijo Marta, hey, ando todo pintado, y a la bestia, bueno, vámonos con las, con las escenas, y no, no wey, ya te vamos a pintar, no wey, no wey, te íbamos a rasurar, pero nos arrepentimos, wey, y bueno play ya después de estas buenas escenas de cuando el ramón comenzó de bueno 23 vídeos ahí que ha salido ya el buen ramón y donde se agarra cura y todo eso con él pues vamos a la parte donde ya pues todos quieren ver porque por eso se metieron a este vídeo por eso quisieron entrar por ver el título plebes el ramón pues cuando recién inició plebes pues nosotros como bueno volvemos a repetir se le dio la oportunidad y todo esto llegamos a un acuerdo donde dijimos ramón pues sal con nosotros te comenzamos a pagar una feria para que para que dejes tu trabajo porque pues saben que esta madre de vídeos no nomás hacerlo pues es dedicación es tiempo y es constancia y más que nada disciplina entonces pues le dijimos es que salte de trabajar y pues quédate con nosotros de planta y te vamos a pagar y esto y aquello y pues así fue entonces después de eso mira aclarando una cosa yo sé que mucha gente se ha de estar preguntando y así y sacando cuentas de cuánto cuánto le pagaban al compa ramón y cuánto le daban entonces nosotros nosotros llegamos a un acuerdo o tuvimos entre la plática y que tú que muy muy aparte de lo que nosotros le pagamos iba a tener como que muchas fácil facilidades iba a tener como que una vida más más como se puede decir we una mejor vida pues porque porque sustentable ibas a pasar más tiempo con tu familia aparte este wey tenía como que otros otros dos ingresos que cuando andabas en la moto y los tatuajes entonces nosotros le dijimos y nosotros te vamos a dar esta feria pero vas a tener tiempo para para cambiarle en esto para cambiar en esto y para estar con tu familia porque tú nos dijiste que el trabajo y los maripos te quitaba un chingo de tiempo no de que era que era que tenía que ir a las 8 de la mañana y llegaba aquí en la casa 7 y media casi 12 horas casi todo el día casi todo el día entonces o muy aparte del sueldo nosotros lo hicimos más que nada por eso porque sabemos nosotros ya pasa ya ya tuvimos un trabajo así de horario pues como se dice eso no sé cómo se diga pero sí 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 pues un empleo que tienes que estar ahí tienes que estar ahí que tienes un padrón o un jefe pues entonces si esa madre quieras o no si te quitan te quita de mucho de muchas cosas que pudieras hacer tú con tu familia pues entonces pues se le dio la oportunidad esta al compa ramonchi la supo aprovechar la ha sabido aprovechar hasta el momento porque venimos haciendo las cosas bien siento que nos acoplamos machín y ustedes se han dado cuenta en los vídeos como nos llevamos broma tras broma que fuimos para allá que no para acá y pues salgo bien chingón güey sí sí salgo bien chingón no sé si tenga que ver tu manera de ser tu persona o la manera de ser de nosotros la persona pero pero como que todo todo cuadra pues todo cuadra y pues nosotros no quisiéramos de verdad que 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 pasara pues esto de que el ramón pues prácticamente no se saliera de lleno pero pues si ya no estarlo viendo tan seguido y todo eso porque porque pues si muchos no saben ramonchi pues tiene un canal donde pues él ya pues ya lo está trabajando como tal pues ya va a llegar casi los 100 mil no sé si puedan ahorita pausar este vídeo si no no es que es en serio no sé si puedan ahorita para pausar este vídeo irse al canal de ramonchi que vamos a dejar aquí abajito en el comentario fijado irse y suscribirse ayúdenlo a llegar a los 100 mil pero se puede hasta más más se puede hasta los 200 cálense en hasta los 200 mil pero pues el chiste es es apoyar pues y eso fue lo que se estableció desde un principio si ahorita que dijiste me acordé esa parte se nos estaba pasando porque cuando este bueno decía yo quiero hacer vídeos y quiero técnicas entonces nosotros dijimos pues wey sí 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 empieza aquí con nosotros a chambear con nosotros se puede decir que fue el acuerdo de un principio que trabajara con nosotros ya después ya no lo miramos como trabajo pues lo miramos como equipo de todo pues entonces esa fue como que la idea pues dijimos el yo sí yo y que robes prácticamente aquí con nosotros la publicidad la tienes la tienes hecha wey porque pues en instagram ya teníamos a lo mejor no son muchos no pero pero si teníamos números como para darle publicidad a un canal que va iniciando pues entonces cuando este wey se abrió su instagram se abrió su canal pues wey no empezó como nosotros empezamos que cuando nosotros empezamos nosotros batallamos para llegar a que te gusta mil seguidores en instagram este wey en cuanto lo abrió para la noche ya tenía como 12.000 más de 10.000 entonces es una facilidad bien chingona y pues ahí se ve el apoyo que nosotros le hemos estado dando a este wey pues que esa era la idea desde un principio si puesta ramón si ya tiene 87 ya creo que en youtube en youtube tengo 87 mil en youtube ya tiene casi 70 mil en instagram o cuántos tienen en instagram tengo 60 y tanto si puedo casi 70 mil entonces pley ya aparte tiene una página pleys también de facebook donde pues también ahí le está echando las ganas y pues más que nada no es que nosotros digamos ramón chis ya te sales no o sea que él tiene que tomar su camino pleys él tiene que pues comenzar a trabajar más por eso por eso es lo que le platicamos al principio que hay ocasiones que nosotros salíamos a grabar con otra gente y no porque nosotros no quisiéramos pleys que el ramón salí que el ramón no salí en el vídeo sino que simple y sencillamente pues era de que pues él sabes que es ramón vamos a hacer esta madre pues es que ahorita tengo que grabar un vídeo para mi canal ah bueno está bien dale wey dale nosotros sacamos el vídeo para hacer bichurros y pues tú saca el vídeo para tu canal entonces pues ese fue el acuerdo pues no era como que como que nosotros porque hay gente que así bueno la mayoría en realidad la mayoría sin temor a equivocarme así lo hace wey que mete a alguien a un a un a otro integrante a su equipo y lo firma wey lo que hace inmediatamente fírmame aquí y comprometete a esto y al otro yo te voy a dar eso te voy a dar lo otro así lo hace nosotros no lo hicimos así porque detrás de esto hay una amistad pues entonces es por eso que pasaba lo siguiente que dice que dijo ya el jossi que a veces que nosotros ya cuando este el ramón chis hizo su canal nosotros teníamos que ir a grabar para allá y este bueno decía es que ya que debe grabar acá wey voy a grabar esto ahora a simón dale dale nosotros en vez de decirle no wey tienes que venirte con nosotros al contrario le damos el apoyo para decir a simón échale chingazo gran y que todo salga bien por ejemplo como dice que no se interrumpa este no hay un contrato no hay firma nada porque detrás de esto hay una amistad y más que nada yo pienso siento que la palabra vale más que un papel entonces como dicen ellos pues es cierto y este mando mucha oportunidad por ejemplo también yo les hablaba cuando la mañana que se agrava que pasa lo que pasa es que quiero subir un vídeo mi canal porque pues hay que dar el continuo al canal pero porque estamos a veces que no subió una semana pues entonces pero pues el cumplir se tiene que dar aquí por acá y por todo lado porque tenemos que ser comprometidos con nuestro trabajo y de este pues más que nada pues como dice el cristian no hay un contrato ni nada pero pues hay palabra y hay facilidad de echarnos la mano hablando como como lo hemos venido haciendo hablando comunicándonos y ya no sabemos con los tiempos pues para que nadie salga afectado entonces pues siento que también por eso han funcionado las cosas sí pues y ahorita pues el ramón está enfocado ahorita más chino en su canal pues y la neta pues está chilo está chilo que esté recibiendo el apoyo de todos ustedes y está más chilo que le esté echando un chingo de ganas también él que esté tomando la disciplina y que no esté tomando más que nada por la palabra de de que de que se de que se puede se puede hacer pues se puede y se puede llegar lejos si le echas ganas a lo mejor nosotros mucha gente incluso me ha tocado ver vídeos y me ha tocado ver comentarios perdón en vídeos que la gente dice hay ustedes se la pegan de acá nunca van a llegar a o sea en el caso de nosotros pues yo he visto comentarios güey que que la gente güey pone ustedes no son nada 500 mil suscriptores no son nada sí cierto no es nada o sea no es nada pero para nosotros para esa gente que comenta no nada pero para nosotros es un logro muy pasado de lanza muy perro y de este y esa gente que comenta sus mamadas pues la neta lo chilo es demostrarle con hechos y con trabajo y con todo que se puede llegar a más pues y por la meta que sigue son los 100 mil plays esperemos siguiendo tener todo el apoyo a todos ustedes igual el ramón che que después de este vídeo arrebase los 100 mil los 200 y se puede hasta 300 pues no sé lo que se pueda pero el chiste que que pues ahí está el apoyo pues ahí está el apoyo ese fue el apoyo que nosotros le quisimos dar de un principio y el ramón pues aquí anda todavía igual de este quiero darle un consejo a toda la receta que está viendo aquí que muchos de los que están viendo obviamente son personas que son público y hay gente que aparte de público son personas que quieren ejercer en este ambiente yo le voy a dar un consejo si algún día por equipo que quien sea es decir es de culiacán donde sea les dan la oportunidad de entrar a un canal o hay facilidad de que entren con un trabajo lo que sea ya sea debido de lo que sea lo que hagan en su vida cotidiana échenle ganas aprovechen las oportunidades que las oportunidades no muchas veces no llegan solas de gente que le tiene que puedes picar piedra como el caso de el churro show que picaron piedra hasta que encontraron cobre que es lo que está haciendo brillar a ellos ahorita que es un talento este aprovechen lo sean agradecidos ustedes deben para delante y créanme que todo lo que se propongan lo van a lograr siempre y cuando estén ustedes no le dejen todas las manos del que lo están ayudando como en este caso no se me dejó al último ya todo yo de que hay pero es que tú y también yo tuve que echarle ganitas también también no se trata de llegar de confort y el que poderme todo en las manos pues no hace de ganas plena que ser un 50 y 50 y 50 que me vas a ayudar y más ayudar siempre al 100% no está en ti en que tú le eches ganas que luches más y más pero más y más hizo este y luego lo que te tienes que lo que te pongas en mente como dicen ellos mucha gente dice que 500 mil no son nada pues claro que sí para ellos no son nada porque las metas de ellos están todavía más para adelante porque ellos saben que pueden más o sea que si tú dices que 500 mil pesos no es nada de ellos pues no es nada porque ellos tienen más por delante 500 mil pesos 500 mil pesos dije yo si yo no se ve que tenía 500 mil pesos a ver a ver que en el saca me sigue el peso a ver que en el saca me sigue el peso a ver que en el saca me sigue el peso suscriptores pues suscriptores y yo sé que pues bueno mismo no son nada de ahí porque ellos pueden más y yo también puedo más y pues si de aquí para adelante plebe o sea el tema del video de este es eso pues plebe si de aquí para adelante pues a Ramón de repente lo miran de repente no lo miran no quiere decir que estemos enojados con él que lo estemos corriendo ni nada sino que él tiene otras prioridades ahorita plebe que ya es su canal y pues él va a seguir trabajando pues va a seguir buscando su sueño va a seguir queriendo lograr sus metas y no por eso quiere decir que ah ya no está con cebichurro chau son bien mamones los plebes no plebes no hagan ideas en su cabeza que pues la verdad no al Ramón se le subió de hecho mira fíjense ahora que andamos en lo de la gira plebes ahora que estamos trabajando por la gira de cebichurros mucha gente se cuestionó y nos cuestionó a nosotros en facebook ahí en instagram y en youtube porque sacamos un flyer que aquí lo voy a dejar por cierto donde pues la gente decía por qué no sale el Ramón qué mamones si el Ramón también es parte de plebes nosotros cuando recién comenzamos a hacer lo de la gira dijimos traemos una sorpresa porque en realidad los payasos son Cristian y Yossi entonces nosotros íbamos a hacer el show porque Ramón Chipose no es payaso plebes él apenas está incursionando en este rollo de está en preparación está en preparación pues pero no quiere decir que a lo mejor vaya a ser payaso a lo mejor estés estando pero que sepa qué sé yo pues pero de este no lo sacamos en el flyer por qué plebes le vamos a dar una razón por qué y esta es la única vez que lo voy a explicar yo creo no lo metimos por estrategia para qué por si llegáramos a un lugar comenzáramos el show y todo eso y de sorpresa salía el Ramónchi que iba a ser la raza a la verga qué perro si se lo trajeron o sea para eso era más que nada para qué para que la gente comenzara a especular pero a veces la gente especula mal pues la gente se hace sus ideas como tú ya lo dijiste pues en resumen en resumen lo que pasa es que nosotros la gente que ya nos conoce a nosotros voy a decir esto porque mucha gente no sabe y cuando hicimos el show se quedó ah qué machín le salió algo porque pensaron que el show que presentamos en Tifana lo preparamos nada más para eso entonces nosotros ya tenemos como como cuánto güey como 12 años 12, 13 años por ahí va que empezamos en lo que es de payaso pues entonces si nosotros hubiéramos sido otros hubiéramos sido mamones o otro tipo de personas sabes qué güey pues nosotros nosotros ya sabemos cómo está este rollo nosotros traemos nuestras rutinas tú no sabes entonces tú no vas a ir pero no nosotros qué fue lo que hicimos como ya lo dijo el Dios quisimos preparar una sorpresa tanto para el público y quisimos también no dejar abajo del barco al compa Ramonchi pues le planteamos ahí algo armamos sabes qué güey a lo mejor no le entiendes no tienes experiencia para el micrófono para pararte enfrente del público pero va a ser una participación chiquita si te la avientas ahí está ¿qué dices? no Simón yo me jalo dijo el Ramonchi entonces es por eso que acomodamos las cosas así para un espectáculo más chingón pues con una sorpresita de por medio que en este caso la sorpresa fue el Ramonchi que salió entre el público de sorpresa y pues y pues también también decimos esto porque no nomás en el flyer comentaron güey también en el show que le dieron bien poquito tiempo al Ramonchi igual Ramonchi salió bien poquito pero es más que nada por eso pues porque todo lo que hicimos nosotros ya lo traemos rutinas que traemos y pues este güey se le dio la oportunidad y la aprovechó más y eso porque la neta sí se la rifó güey salen dos partes en el show y las dos partes yo creo que son muy fundamentales para el show y la neta pues está perro pero cuando luego van a ver ahí los flyers de la nueva gira pues no hemos podido salir por cuestiones de pandemia de los semáforos y todo ese rollo pero bueno pues así más que nada era la intención de este video explicarles si el Ramon ya no sale en futuros videos no es que esté peleado con nosotros él tiene como les decimos otra vez su prioridad de su proyecto que es su canal y esperemos que siga recibiendo todo el apoyo de todos ustedes aclarando una cosa después del 15 empezamos o no después del 15 de febrero por cuestión de pandemia creo que en marzo hasta marzo hasta marzo sí yo ya te quería así yo también ya me quería ir pero pues no bueno plebe bueno mira ya sin tanto pedo plebe pues ese es el rollo el Ramon no está despedido no se está saliendo al 100% del canal sí vamos a seguir colaborando pero el Ramon va a ser ya el Ramonchi el Ramonchi plebes como tal en su canal y pues y a nosotros igual y de vez en cuando va a estar aquí con nosotros en el canal vamos a seguir agarrando cura de hecho me gustaría no sé dejen aquí sus comentarios plebes si quisieran que este hasta el tronco con cevichurro siguiera saliendo el compa Ramonchi porque es bueno tener a otra persona que esté mitoteando aquí con nosotros sí 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 y pues no sé cómo la ven ustedes cómo la ven no pues yo lo veo bien chingón este proyecto nuevo fíjate que va a estar más fresco pues va a estar un poquito más imagina el de rato hasta el tronco con cevichurro que se convierte en podcast respecto al tema principal del video este que es pues el tema acá del compa Ramonchi también queremos estar leyendo ahí sus comentarios de qué les parece porque es el segundo video de la sección esta pues de hasta el tronco con cevichurro ustedes dicen si le seguimos dando si estaría chingón que nos hiciéramos un podcast o nos tumbamos de rollo este video va a salir cada miércoles cada miércoles estaría bien que saliera un hasta el tronco con cevichurro y estar platicando cosas pues personales de nosotros en este caso platicamos algo personal de Ramón que ustedes no sabían y que va a pasar pues no ahorita pero pues es algo que tiene que suceder en cualquier momento o lo mejor más adelante y no necesariamente van a ser cosas personales de nosotros a lo mejor agarramos un mitote y que carguen por ahí y que eh hablen de esto la gente pide ustedes saben que lo que ustedes pidan eso hacemos igual como dices tú temas o igual aclaraciones de la misma gente que pongan ahí y den comentarios y ustedes dicen no hay que aclarar esto y pulsar algo que quieras opinar Ramón antes de cerrar el video pues nada nada pues opinar nada sino simplemente sencillamente agradecerles por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes y espero seguirlo recibiendo de aquí para adelante después esta charla tan amenua tan amenua esta charla tan charla tan charlosa este pues igual que seguir contando con su agradecimiento y muchísimas gracias por todo el apoyo gracias a The Bichurro Show y como les dije anteriormente luchen por sus sueños y aprovechen las oportunidades que se dan y pues plebes si hablo bonito Ramón si hablo bonito ya me cansé ya me cansé ya me cansé la mano ya wey es que ya ya está bueno el mitote a la vez es que nos agarramos como locos hablando a la vez bueno plebes ahora sí sin más que decirles espero que les haya gustado este video espero que queden aclaradas todas sus dudas y que haya quedado bien explicado y bien entendido este video para que el día de mañana o pasado no anden circulando mitotes y especulaciones de ustedes mismas que son pocas las personas pues que comentan ahí cosas malvibrosas pero pues más claro no puede estar está aquí el compa Ramonchi dando su versión estamos uno otro dando la versión y pues está todo bien claro pues o sea todo por más que le revuelvas todo está claro bueno ahora sí ya para terminar el video ocupo que nos firme el contrato Ramón el de el de la liquidación y la verdad ahora sí pues si más que decirle yo soy el Yossi yo soy el Gris el Ramonchi y nos vemos en un próximo video vámonos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad está grabando esta parte que pedo que pasa ya ya ok ya ¡Ja, ja, ja!